¿Qué es el objetivo de juntarnos aquí? También presentar un poquito una actividad que va a hacer o va a empezar a desarrollar Bodegas Corcovo en simbiosis con José Carlos principalmente y Ana de Chato Grato, que consiste un poquito, ahora la desarrollará un poquito más José Carlos, en hacer actividades en viñedo, catas en viñedo, al aire libre, relacionando el vino final con el origen y la cepa y la tierra de donde sale ese vino y demás. Bueno, no es que sea una gran actividad ni tengamos unas pretensiones exageradas, pero sí que suponemos que habrá gente interesada en ese tipo de actividades y en sacar un poco la cata dentro de siempre del entorno de las bodegas, que aunque ya lo hacemos y es una actividad que en la bodega la desarrollamos con éxito y que gusta mucho a la gente, pero bueno, sí que hay mucha gente, tanto del pueblo como también mucha gente de fuera, que valora mucho lo de catar al aire libre y catar bajo una puesta de sol y en un entorno tan manchego y tan valdepeñero como este. Bueno, y nada, muchas gracias y ahora José Carlos explicará un poquito más. Muchas gracias por vuestra asistencia y sobre todo disculpas por la pequeña demora, el tiempo de espera que os hemos hecho perder ahí en el parking, pero era la única forma que queríamos un poco de desplazarnos todos juntos aquí para evitar errores. Bien, bueno, me gustaría también agradecer especialmente a la familia Mejía por la confianza que ha depositado en nuestro proyecto en Chato Grato para proponernos una simbiosis y embarcar una actividad dentro de la ruta del vino de Valdepeñas y de alguna manera también aunar conocimientos, experiencias y tratar de enfocar y proponer un producto que pensamos y estamos seguros que puede ser bastante atractivo y que de hecho puede también poner en sobrevalor la impronta de la experiencia de la familia Mejía en cuanto a elaboración y vinificación de vinos de calidad dentro del marco de la de Ovaldepeñas y por nuestra parte, pues nuestra breve pero sí intensa experiencia en torno al mundo del vino. La actividad que queremos presentar hoy es una actividad que la hemos nombrado de la tierra a la boca, es una actividad completamente abierta, sí que tiene dos o tres conceptos muy claros que me gustaría destacar por encima de una manera muy somera, pero sí que es una actividad muy abierta. Realmente de la tierra a la boca consiste a través de esta actividad poder comprender o interpretar cómo diferentes elementos o factores del medio ambiente que rodea el entorno del viñedo pueden afectar a un vino. Esa es la generalidad. Para todo eso, pues tenemos a disposición, lógicamente, la bodega de Juan Antonio Mejía e Hijos, que es la bodega que entra dentro de la actividad como visita. El viñedo, de donde procede, es el viñedo de la familia, el viñedo de Juan Antonio, y es de este viñedo donde procede el tempranillo joven de Cencibel joven de Bodegas Corcovo, que, bueno, es un vino que sabemos que tiene muy buena aceptación, ha sido un vino muy galardonado, muy premiado dentro de los vinos jóvenes tintos en la de Ovaldepeñas durante muchísimos años. Entonces, nos parece singular. La actividad, pues la actividad, normalmente es una actividad no turística, que consiste en, primero, en convivir, en utilizar el vino como un eje común para poder relacionarnos, para humanizarnos y para comprender, como os decía, cómo este tipo de suelo, la altitud, la orografía concreta de este viñedo, el tipo de cultivo que tiene, tipo de poda, etcétera, etcétera, todos esos factores que forman parte de una vinificación y de un cultivo de calidad afectan a un producto final. Entonces, dentro de la actividad, pues ese paseo por los viñedos que haremos con los grupos que quieran venir, pues consistirá en pasar el viñedo, en explicar todo eso y en intercambiar con ellos, pues, este tipo de conocimientos. Luego, lógicamente, lo más bonito de esto es catar el vino que procede de ese viñedo, ¿no? Entonces, ese será el primer vino que catemos después de esa visita del viñedo, que la cata puede ser o bien en este saloncito o bien en la bodega. Eso lo daremos un poco también, seremos un poco abiertos en ese aspecto. Habrá grupos a lo mejor que puedan venir, que quieran venir por la mañana, por la tarde o incluso por la noche. La actividad también se ha preparado para poder hacerla por la noche. Entonces, en función de eso, pues, se puede hacer el recorrido desde viñedo, casa de campo y bodega, o empezar en la bodega y venir al viñedo o aquí. En función de lo que la gente quiere, podemos personalizar la actividad. Y, bueno, a grandes rasgos consiste en eso, una actividad que puede durar desde tres o cuatro horas hasta seis horas. Porque, bueno, también contando con esta instalación, podemos aprovechar para tratar de conocer también nuestra gastronomía, sobre todo para turistas, para la gente que venga de fuera, que quiera disfrutar y conocer de lleno cuál es el típico viñedo, de la mancha en vaso, que es uno de los baluartes que tenemos aquí. Y, como no, pues también hacer uso de la cocina para también que la gente pueda probar la gastronomía manchega, que la haremos también también en el momento y, bueno, sea un elemento más, un elemento de valor más para la actividad. Y poco más. Se me quedaron muchas cosas, pero, bueno, si no os queréis, tenéis alguna duda. Es muy importante destacar que, realmente, la actividad la marcamos dentro de la ruta del viñedo de Valdepeñas, porque es la primera actividad de visita de viñedos dentro de la ruta y organizada por una empresa de elaboración, una bodega y luego una empresa de sumiería. Entonces, la simbiosis a la que se refería Juan Antonio, un poco lo que queremos poner es la experiencia de la bodega y tratar un poco de comprender cómo es la elaboración, por qué la elaboración de ese tipo de vino, de esa manera y de este viñedo, y luego, pues, nosotros trataremos un poco de focalizarlo hacia un aspecto un poco más humano, más sensorial y, sobre todo, con muchas más perspectivas de disfrute y de hedonismo. Es un poco la pretensión que tenemos. Pues, no sé, una cosita más. ¿Cómo se puede informar la gente? ¿Cómo puede acceder a formar parte de esta ruta? ¿A parte de la ruta o a la actividad? ¿A la actividad? Claro, yo mañana quiero hacer la actividad, ¿dónde voy? ¿Voy a Corcovo? ¿Me apunto por internet? ¿Cómo la gente puede optar por ella? Principalmente en Corcovo. Para la gente que quiera, que viene a grupos de fuera, que quiera hacer la actividad, se pongan en contacto. Bueno, principalmente dirigiéndose o bien a Corcovo o bien a Chato Rato. ¿Por qué vía? Por vía telefónica, por vía web, por vía Facebook o por… habrá actividades que sean… que nos las solicite, digamos, el cliente, el turista a nosotros o incluso a lo mejor de vez en cuando, pues seamos nosotros los que organicemos alguna, le demos publicidad por las redes sociales principalmente y que la gente sea la que se apunte. Por supuesto con aforo limitado porque aquí no se puede traer 100 personas, sobre todo si hay que estar dentro o tal. Bueno, pues serán entre 15, 20, 25, 30, bueno. Y es siempre bajo petición, ¿no? Está establecido que todos los sábados o todos los lunes… No, a ver, no, en principio no. Bueno, entonces bajo petición y luego las que organicemos nosotros. Vamos a hacer convocatorias, no sabemos con qué frecuencia, pero vamos, de hecho en septiembre queremos lanzar la primera convocatoria, que será abierta y bajo inscripción para tener una primera experiencia y luego pues por demanda. Sí, bueno, primero algo se va a hacer para la semana de las fiestas del vino y… No, para un poquito más tarde, sí. Ahí pensado. Bueno, pues un poquito más tarde se va… En septiembre se va a hacer… En plena vendimia se lanzará alguna actividad, a lo mejor coincidiendo con la vendimia de aquí y demás. Supongo que dependerá de cómo sea la actividad como tal y el precio que pueda tener. Sí, porque es una actividad abierta que puede ser la convocatoria mismamente aquí en el viñedo o la convocatoria puede ser en la bodega para hacer visita de bodega y un desayuno allí y luego trasladarnos aquí para visitar el viñedo, pero sí queremos hacer mucho uso a medida posible de este habitáculo porque nos parece un sitio que representa bastante la zona y la ubicación al lado del viñedo creo que es un sitio idílico para eso y para poder degustar los vinos aquí y hacer una cata sensorial de los vinos al lado del viñedo creo que es algo muy, muy importante. Entonces sí, depende un poco del tipo de actividad y luego depende del tipo de almuerzo también. La idea es también ofrecer un almuerzo con la cata. ¿Y el sitio en el que estamos se llama de alguna manera? Bueno, el paraje en el que estamos se llama Almazano. De todas maneras, tanto en la bodega como en Chato Grato, al pertenecer a la ruta del vino, tenemos información de sitios que ver en Valdepeña. Entonces si viene un turista, obviamente no va a ver y además le puede informar que si estáis aquí podéis visitar el museo, podéis visitar el cerro, podéis visitar la ruta del vino, lo que quieran, no, eso sí, sí que hay información. O sea, está claro que es una actividad que puede surgir por demanda, pero la intención es que el canal vehicular de la contratación de este producto sea a través de turismo, de llamadas a la oficina de turismo, a la ruta del vino de Valdepeñas. O sea, canalizarlo como una actividad enmarcada y oficial dentro de una oferta muy amplia que se da a través de la ruta del vino de Valdepeñas. El problema es que la ruta del vino de Valdepeñas, aunque ya fue presentada, realmente tiene muy poquito rodaje. Tenemos que empezar ya a darle forma y todas las empresas que colaboramos y estamos en la ruta, que hay empresas de hostelería, hay empresas de restauración, bodegas y tal, pues una vez que todo ese mecanismo que es muy pesado se ponga en marcha, supongo que ya todo eso será más fluido y seremos capaces de… De hecho, sí vino una actividad contratada a través de la ruta del vino de Valdepeñas, que la gestionó la oficina de turismo y casualmente, entre un sábado y un domingo, contrató servicios de Chato Grato y de Corcovo también, o sea, que ellos canalizan un poco a todos los miembros de la ruta. Pero sí, sí, Luis, la idea es esa. Un trato de preguntas. Una es alternación, que es un vital para hacer este evento, y estoy seguro que esto lo llevo hoy dentro de mañana con un tal evento, ahora que hay que tener comunicación mínima, para acudirlo. Luego, mínimo de grupo. ¿Cuántas personas? Mínimo. Bueno, mínimo de dos personas, o mínimo de diez personas o quince personas. Y tercero, también muy importante, idiomas. ¿En qué idiomas va a hacer esta… Vale, la antelación. Bueno, la antelación es, en función de las circunstancias, generalmente, cuando presentamos un proyecto de este tipo de dados, que somos empresas dedicadas a gestión del turismo o de elaboración y con visitas a bodegas, pues, generalmente suelen hacerse los fines de semana. Entonces, si hay agenda libre, es decir, durante toda la semana se puede contratar para ese fin de semana. No obstante, si la agenda ha estado cubierta ese fin de semana y no hay opción, pues, tendremos que buscar una solución. Pero la idea es facilitar y personalizar, en la medida de lo posible, la oferta. Porque, bueno, no es que la actividad sea nada estrambótico, nada del otro mundo, pero estamos muy ilusionados y pensamos que es una actividad que puede formar parte de algo interesante o algo distinto. Entonces, lo de la antelación depende un poco de las circunstancias, pero, pues, es como cuando se llama a una bodega para contratar una visita. O sea, más o menos lleva un poco a ese régimen. En cuanto a grupos, pues, grupos a partir de ocho o diez personas se puede contratar. No, 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 no. No, 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 no Gracias.